Y las preocupantes menciones contra el ejercicio periodístico de dos medios y algunos comunicadores por parte del Fiscal General llamaron la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales. Hoy, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su representante en Colombia, ratificó su mandato de monitoreo a las condiciones para la prensa en este país. Alberto Brunori sostuvo una reunión en su oficina con la columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, y con la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco. Después de las alusiones al trabajo de estos dos medios por parte del Fiscal Martínez, en el debate en el Senado por las revelaciones periodísticas en el escándalo de los sobornos de Odebrecht. Por otra parte, varios analistas políticos manifestaron su preocupación por los ataques a la libertad de prensa en las últimas semanas. Ramiro Bejarano mostró su preocupación ante la posibilidad de que el Fiscal Martínez, quien dijo en el Congreso defenderse como ciudadano, hubiera utilizado el poder de la entidad que dirige para este fin. Que haya un fiscal general de la nación que para defenderse utilice el inmenso poder de la fiscalía con un CTI poderoso a su servicio para espiar a las personas que lo están criticando. Eso no se había visto en ninguna fiscalía anterior. Vivian Newman, que pertenece a la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa, advirtió sobre la gravedad de que Martínez Neira estuviera haciendo públicas las conversaciones privadas entre periodistas y sus fuentes. Las conversaciones privadas deben pertenecer a un proceso si hay un proceso abierto. Si hay un proceso abierto y pertenecen a una primera etapa del proceso, que es la indagación, esa información es reservada y el fiscal solamente puede sacarla a la luz pública cuando esto sea de interés público. Ahora, si está haciendo seguimientos para defenderse él personalmente, entonces podría estar incurriendo en conductas irregulares e incluso en delitos. Mañana, el comisionado Brunori y Michel Forst, relator de la ONU sobre defensores, se reunirán con el presidente Duque. Se espera que haya un pronunciamiento sobre el tema.